Buenas a todos, bienvenidos a NoticiasApple.es. En este nuevo vídeo os explicaremos cómo instalar Siri en español. Lo primero que tendremos que hacer es descargar dos tweaks, Spire y Siri DR, disponibles gratuitamente en Cydia. Una vez instalados, pinchamos sobre el botón de Siri DR y se abrirá el programa. Como podréis ver, contamos con varios servidores gratuitos y si pinchamos en el servidor en español veremos las instrucciones de instalación. Lo único que tenemos que hacer es pinchar en Download the Certificates y posteriormente en Siri DR en español. Una vez descargados, pinchamos en el botón superior izquierdo de la pantalla y después le damos al OK. Eso sería todo. Lo único que quedaría es activar desde ajustes el Siri y seleccionar el idioma español de Estados Unidos. Recordar que para que Siri nos dé información de localizaciones, estas tienen que estar activas desde el panel de ajustes Localización. Un momento por favor, este es el pronóstico para Mostones, España. Llamar a Luis. Llamando a Luis Dayón, celular. Lasذas por fotos. Yo, descargados. ¡ul descargados! Lo único que tiene el vestido de". Aquí es el reto de la monst iconic oque novedogle. Estimador crear molta fuerza Gracias.